Capítulo 5. Ordenar libros. Consejos para los que piensan que no pueden desprenderse de ningún libro. Quien crea que los libros son las únicas cosas de las que no puede desprenderse y por este motivo haya evitado ordenarlos está en un tremendo error. Ordenar libros es la mejor manera de aumentar la capacidad de sentir felicidad y la disposición a tomar ciertas medidas. La razón más común de que la gente no acepte la idea de deshacerse de un libro es la posibilidad de que quiera volver a leerlo. Pero si un libro no despierta interés ni produce felicidad, es casi seguro que nunca se vuelva a leer. Leemos libros porque buscamos la experiencia de su lectura. Una vez leído, un libro ya se ha experimentado. Incluso si no se recuerda bien el contenido del libro, éste ya se ha interiorizado. En cuanto a los libros leídos a medias o jamás leídos, lo más sensato es deshacerse de todo el lote. Por supuesto que los libros valiosos o aquellos por los que se sienta más apego personal o los que se necesiten, deben conservarse. Si uno se queda solo con aquellos libros que aprecia, descubrirá que la calidad de la información que recibe cambia notablemente. La habitación que le queda tras deshacerse de determinados libros parece crear espacio para un volumen equivalente de nueva información. Pronto veremos que la información que se precisa se obtiene solo cuando se necesita y cuando se obtiene, uno advertirá que responde a ella de inmediato. Y conforme a un nuevo patrón de comportamiento que no era posible cuando se dedicaba a acumular libros y dejar de lado la información que contenían. Al igual que con la ropa, debemos empezar por retirar todos los libros de los estantes y apilarlos en el suelo. Luego examinar cada uno y conservar solo aquellos que nos produzcan felicidad. Y es mejor que no se nos ocurra empezar a leerlos. Si tenemos demasiados libros, conviene clasificarlos por categorías, como literatura en general, para leer. Libros prácticos, libros de consulta, de cocina, etc. Libros visuales, libros ilustrados y revistas para luego hacer la prueba de la felicidad en cada categoría. Colecciones Manga, cómics y otras colecciones se clasifican normalmente bajo la categoría de literatura en general. Pero si se tienen en gran cantidad, es necesario establecer una categoría separada. En el caso de las colecciones, no es necesario examinar cada ejemplar. Se puede comprobar si nos alegra o no ver una colección apilándola toda y rodeándola con los brazos como si se le abrazara. O examinando solo el número ejemplar de la pila. El riesgo de distracción con esta categoría es muy grande. Para evitar perder todo el día leyendo ejemplares, el truco es no abrir ninguno. Se puede hacer la prueba de la felicidad solo tocándolos. Durante mis lecciones privadas, si cometo el error de mencionar el manga a mis clientes, es bastante probable que provoque una larga y apasionada explicación de los encantos de la colección. Revistas y libros ilustrados Entre los libros y revistas muy vistosos se cuentan también libros de fotos, catálogos, libros de arte y similares. Consérvense siempre los muy apreciados, es decir, aquellos que ni siquiera se contempla la posibilidad de desecharlos y de los que se sabe que siempre causarán felicidad. Las revistas tienen una vida corta de solo una temporada. Si las revistas que se compran con regularidad o las que se esté suscrito tienden a acumularse, sugiero poner un límite que marque la cantidad máxima de números conservados. Si un libro determinado solo interesan unas fotos o algunos artículos, aconsejo recortarlos. No hace falta ponerlos inmediatamente en un álbum de recortes, basta por el momento con almacenarlos temporalmente en una carpeta de plástico transparente. Es bastante común que la gente mire más tarde esos recortes y se pregunte por qué razón los ha guardado, por lo que conviene revisarlos cuando se llegue a la etapa de clasificación de papeles. ¿Cómo almacenar los libros de una forma que resulte atractiva? Mis clientes almacenan sus libros en una estantería o en una serie de anaqueles situados fuera de la vista, en un armario, en un trastero o en una alacena. La regla básica es mantener juntos los libros de la misma categoría, pero los libros que se utilicen en un lugar específico es bueno mantenerlos ahí donde hagan falta, por ejemplo, los libros de recetas en la cocina. No hay que apilarlos sino colocarlos en fila vertical. Siempre habrá quien, después de ordenar sus libros, se pregunte si hizo bien en conservar tantos, pero esto no debe ser motivo de preocupación. Si continúa ordenando, su capacidad para experimentar felicidad irá en aumento. Si algo más tarde advierte que un libro tuvo su utilidad y ya no le sirve, puede despenderse de él en ese momento. Es un placer tener multitud de libros cuya presencia nos alegre. Si examinamos uno por uno para determinar cuáles nos gustan, conservemos los elegidos con toda tranquilidad y nunca dejemos de apreciarlos. La sintonía personal con los libros conservados. Cuando hayamos terminado de ordenar los libros, demos unos pasos atrás para contemplar las estanterías. ¿En qué palabras de los títulos exhibidos en sus lomos se fija nuestra vida? Si alguien ha estado diciendo a todo el mundo que le gustaría casarse un día del año en curso, pero tiene una gran cantidad de títulos con palabras como 30 para solteros, o quiere vivir una vida feliz pero posee una gran cantidad de novelas con títulos trágicos, sin duda nos alarmará. La energía de los títulos de los libros y las palabras dentro de ellos son muy poderosas. En Japón se dice que nuestras palabras crean nuestra realidad. Las palabras que vemos y con las que estamos en contacto tienden a producir acontecimientos de su misma naturaleza. En ese sentido, acabamos en personal sintonía con los libros que hemos conservado. ¿Qué tipo de libros nos gustaría que ocupasen nuestras estanterías para que reflejasen el tipo de persona que aspiramos a ser? Si sobre esta base decimos que libros conservar, es posible que el curso de los acontecimientos de nuestra vida cambie radicalmente. Y con eso concluye el capítulo 5, el cual me parece que es bastante corto. Voy a comenzar con el capítulo 6 que dice ordenar los papeles. La regla básica para los papeles, deshacerse de todo. Al igual que con la ropa y los libros, el primer paso para ordenar los papeles es reunir todos los documentos y papeles de los que uno personalmente es responsable. Mi regla de oro, deshacerse de todo. Esto no quiere decir que el objetivo sea deshacerse de todos y cada uno. Significa más bien que se debe elegir entre ellos partiendo de la premisa de que serán desechados. Una sola hoja de papel casi no ocupa espacio, por lo que es muy fácil que se acumulen demasiados papeles antes de que uno se dé cuenta. Si no se comete la selección con el compromiso de deshacerse de todos, apenas variará el volumen general. Consérvense solo aquellos que aún tengan una clara función, los que se utilicen actualmente, los que se necesiten durante un tiempo limitado y los que haya que conservar de modo indefinido. Es importante examinar cada uno de ellos. Si hay un montón de papeles dentro de un sobre, hay que sacarlos todos porque puede haber papeles innecesarios como folletos publicitarios mezclados con los esenciales. Ordenar papeles en categorías puede ocasionar dolor de cabeza, por lo que conviene estar hidratado para tan laboriosa e incesante tarea. La caja provisoria. Un elemento esencial para poner en orden los papeles es una caja provisoria. Colocaremos todos aquellos papeles que requieran una acción, como cartas que se vayan a enviar, facturas pendientes, etc. En esa caja retomaremos la tarea de ordenar, pero cualquier cosa que pueda hacerse de inmediato, como comprobar lo que hay dentro de un sobre o echar un vistazo a un folleto para decidir si enviarlo al reciclaje, debe hacerse en el acto. Si se acumulan demasiados papeles pendientes, será difícil examinarlos más tarde. En general, un revistero en el que los papeles puedan colocarse en posición vertical suple muy bien a la caja provisoria, pero también se puede utilizar una caja vacía si se dispone de una de tamaño adecuado o una carpeta de plástico transparente si el volumen de documentos y papeles es mínimo. Si en la tarea de ordenar participa toda la familia, hay que asegurarse de que cada persona tenga su propia caja provisoria. Materiales de cursos. Se guardan materiales de cursos a los que se asistió para el perfeccionamiento profesional o tal vez materiales de un seminario para el desarrollo personal. La gente tiende a guardar con la esperanza de que algún día pueda volver a leerlos, pero alguna vez lo hace. En la mayoría de los casos, ese algún día nunca llega. Estos cursos son valiosos cuando se asiste a ellos, pero solo tiene sentido cuando se pone en práctica lo que se ha aprendido en ellos. Creo que aferrarse a tales materiales en realidad nos impide aplicar lo que hemos aprendido. Cuando se asiste a este tipo de cursos, lo mejor es enviar al reciclaje estos materiales cuando el curso haya terminado. Quien se arrepienta de ello no tiene más que volver a asistir al curso y esta vez aplicar enseguida lo que en él haya aprendido. Extractos de las tarjetas de crédito. Los extractos de las tarjetas de crédito están a la cabeza de la lista de documentos que la gente tiende a conservar. Estos extractos que se reciben mensualmente se acumulan con rapidez si se tiene más de una tarjeta. Sin embargo, en la mayoría de los casos no son sino informes sobre lo mucho que hemos gastado. Una vez hayamos comprobado su contenido y anotado todo en nuestras cuentas domésticas, ya habrá cumplido su función. A menos que los necesitemos para hacer la declaración de impuestos sobre la renta, lo mejor es pasarlos por la trituradora de papel. Muchas compañías de tarjetas de crédito ofrecen oportunos servicios de información electrónica sobre el estado de nuestra cuenta y valdría la pena utilizarlos. Garantías. Cada aparato electrónico que adquirimos viene con una garantía. Este es el documento más común en todos los hogares y muchas personas tienden a guardarlos adecuadamente en una carpeta de compartimentos o en un archivador de tipo acordeón. Sin embargo, tener muchos compartimentos es el mayor inconveniente de este sistema de archivado. Una vez introducidas las garantías en su compartimento, es poco probable que necesitemos mirarlas de nuevo y enseguida tendremos un archivador lleno de garantías caducadas. La solución más sencilla para su almacenamiento consiste en guardarlas todas en una única carpeta de plástico transparente. Cada vez que se busque una garantía, en esta carpeta se tendrá la oportunidad de ver todas las demás y deshacerse de las que ya han expirado. Si se necesita un comprobante de compra, aconsejo guardar el recibo junto con la garantía correspondiente. Manuales de instrucciones. Además de aburridos y difíciles de leer, los manuales de instrucciones son gruesos y pesados y ocupan mucho espacio. Casi todo el mundo preferiría no guardarlos, pero se sienten obligados a hacerlo. Es bastante común guardarlos cuidadosamente, incluso si los aparatos a los que corresponden hace tiempo que se estropearon y han sido sustituidos. No dudemos en mandarlos al reciclaje. Si un manual nos hace falta después de deshacernos de él, podemos encontrar información que contenía bien online o bien llamando al fabricante. Pero si somos unos devoradores de manuales y leemos frecuentemente las instrucciones de una cámara, seamos más cuidadosos con ellos y seleccionemos los que nos interesan. Tarjetas de felicitación. Las tarjetas de felicitación es una de las cosas más difíciles de desechar de esta categoría. Muestran mensajes especiales de amigos o familiares y pueden incluir una foto en la parte delantera, lo que puede hacerlas parecer objetos de valor sentimental. Pero la finalidad principal de una felicitación es transmitir un saludo en el momento que terminamos de leerla ya ha cumplido su misión. Conservemos entonces solo aquellas que realmente nos alegre volver a ver. Recortes. Recortes de recetas que pegamos en la nevera pero que nunca aplicamos. Mapas turísticos de lugares que nunca planeamos visitar. Artículos de prensa que queríamos leer pero cuyo tiempo ya pasó. ¿Alguna de estas cosas nos interesa ya? Antes tenía la costumbre de recortar mapas de Kioto y Kamakura cada vez que me los encontraba en revistas pero cuando visitaba estas ciudades siempre se me olvidaba coger los recortes. Al final los tiré todos. Para cualquier recorte que queramos guardar una carpeta de folios con unidades transparentes de plástico es una solución simple y fácil de ojear. Si se desea reforzar el factor felicidad una buena alternativa es hacer uno mismo su personal álbum de recortes. Pero los recortes que no necesitan archivarse como por ejemplo una información sobre una tienda que pronto vaya a visitar deben conservarse en la caja provisoria o en la agenda. Asignar un día a la revisión de los papeles pendientes. Una vez que se haya terminado de ordenar los papeles es el momento de examinar el contenido de la caja provisoria. ¿Está llena? Cuando se trata de papeles pendientes de revisión lo mejor es reservarles un día concreto y examinarlos de un tirón. Los que vayan al reciclaje una vez examinado su contenido deben apartarse inmediatamente y aprovechese este impulso para seguir adelante y enfrentarse a aquellos que demanden una respuesta o alguna acción. Es posible revisar el contenido de la caja provisoria cuando se ha terminado de ordenar los papeles pero las cosas pendientes pesan sobre la mente mucho más de lo que se esperaba. Entonces estaremos mucho más tranquilos si nos ocupamos de ellas antes de empezar a ordenar nuestro comono. ¿Cómo ordenar papeles en la oficina? Si vamos a poner en orden en nuestra oficina la regla básica es comenzar por nuestro propio escritorio y continuar con los espacios comunes. Debemos ordenarla de una sola vez como lo haríamos en casa el orden básico que hemos de seguir es libros, documentos, objetos de escritorio y finalmente comono. Si el escritorio es de tamaño medio nos llevará un total de seis horas recomiendo llevar a cabo la tarea de ordenarlo por la mañana temprano cuando no hay casi nadie porque entonces la podremos realizar entre sesiones de dos horas pero si disponemos de seis horas para llevarla a cabo de un tirón una sesión bastará. Sería una lástima abandonarla por estar demasiado ocupado para pasarse seis horas ordenando. Según ciertos datos estadísticos una persona medianamente ordenada se pasa cerca de 30 minutos al día buscando cosas mientras que las personas que colocan las cosas fuera de su lugar se pueden pasar hasta dos horas al día buscándolas. Si una persona trabaja 20 días al mes esto significa que pierde hasta 40 horas al mes solo buscando cosas. Si se puede solucionar este problema en solo seis horas los beneficios de estas horas invertidas serán patentes e inmediatos con un escritorio ordenado y agradable a la vista. La eficiencia en el trabajo necesariamente aumentará. Con esto concluimos el capítulo que se llama Ordenar los papeles que en este caso vendría siendo capítulo 6 si no me equivoco. El capítulo siguiente que va a ser el capítulo 7 se llama Ordenar con mono. Ordenar con mono es un capítulo bastante largo es muy seguro que lo seccionemos en dos o tres partes ya que es bastante la lectura yo creo que si son más de 100 páginas entonces yo creo que nos vamos a estar viendo en un próximo audio en Ordenar con mono Ordenar con mono que lo vamos a dividir como les digo probablemente en tres secciones. Gracias por seguir estas lecturas. Gracias. 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 Gracias.